Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Topacio, Iván, Paul y Favela. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tal los trató la vida? Mal. ¿Por qué mal? A mí siempre me va mal. Hay que tener ya la costumbre de decir la verdad, no nos fue bien en la semana. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? ¿A ti te fue bien en la semana? La neta no. ¿Ya ves? ¿A ti te fue bien en la semana? No, tienes mucha razón en eso que dices, hay que saber admitir que no estamos bien. ¿Pero por qué? Siento que la vida no estuvo tan mal. No sé, estuvo algo estresante. La muchacha de los privilegios hablando. Cosas así. Llantas ponchadas. No estuvo muy enfocado. O sea, es como listo, carro caliente, cosas así. Sí, suena estresante. No, pues yo todo bien. No, creo que yo también todo bien. Desde mi privilegio, diría. Desde tu privilegio blanco. Todo tranquilo, normal, los mismos corajes del trabajo. Ya, muchas más. Eso siempre va a haber. Sí, pues normal. Trabajo. Pero yo les quería platicar. Bueno, algunos no estuvieron en el episodio pasado. Pero el episodio pasado platicamos sobre un comunicado que iba a dar el Vaticano. Sobre que tenías que registrar tus eventos paranormales. ¿Ya lo dio? Entonces ya salió. Ok. Ya salió y lo busqué en la página Vatican News. Ok. Qué listos. Vatican News. Vatican News. Y era, o sea, ya el comunicado era un artículo que hablaba sobre la actualización de las normas que hay para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Que los estableció el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y fueron aprobados por el Papa. Ok. Entonces, esto era para evaluar y gestionar los fenómenos que son considerados como sobrenaturales, paranormales o esas cosas, ¿no? Que podrían ser apariciones, milagros, revelaciones privadas o fenómenos místicos. Pues vamos a hacer invocaciones a ver qué pasa. Ya lo podemos registrar. ¡No! Hay que ponerlo a prueba. No, gracias. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad que sí? Hay que ponerlo a prueba. Ahí traigo una huija en el carro. No, gracias. Cha, cha, cha. A veces me pasó algo paranormal que el sábado y te dije que... No me acuerdo. Me desperté con un ronquido mío. Estaba en otra sintonía. La parálisis. Lo tienes que registrar al Vaticano. Para ver si fue... Pero Parálisis del sueño no cuenta como un acto paranormal. Espérate. Espérate. ¿Se los cuento rápido? Sí, 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 sí. Estaba yo dormido en la casa de mi mamá. Y en el cuarto de arriba me dice... No, pues quédate tú ahí. No estaban ni mis hermanas ni mis hijas. Este... Y le dije, va. El sábado. Sí, el sábado. Sí, el sábado. Sí, el sábado. Lo bueno es que iba a ser rápido. Espérate. ¿El sábado? ¿El viernes o el sábado? Bueno. Un día. Un día. Un fin de semana. No, a mí se me hace que fue el sábado. Sí, de verdad que sí. Suena que... Espérame. Ah, sí, el sábado. Porque la mañana entraba la sábado. Qué ole. Al trabajo de el plano. Porque te mandé un mensaje y me dijiste que estás en la casa de tus papás. Sí, está bien. Y luego... Este... ¿Qué estás diciendo? Ah, sí. Me fui a acostar al cuarto de mi mamá. Entonces, si está el cuarto de mi mamá, entras. Y luego está la cámara luego. Y luego hacia tu izquierda, si estás así parado de frente, está el otro cuarto. Entonces, son cuartos conectados. Entonces, pues agarré un aire del cuarto de allá y lo conecté para que me diera aire. Y lo prendí el abanico porque es un abanico de control. Dije, tengo mucho calor, tengo que dormir a gusto. Entonces, estaba durmiendo yo bien a gusto. Como eso, a la una me dormí, una y media. Y estaba... Espérate. Especifica. ¿Duermes con ropa, pijama, calzón? Cuando es casa de mis papás es con ropa. En mi casa durmo en calzones. Ok. Este... Afecta mucho la historia. Sí. Entonces... Estaba yo dormido. Y estaba soñando normal. Pasaba un día normal. Y le iban caminando, todo chidota. A gusto. Y de repente mi sueño se torna así como con demonios. Muy feo. Entonces, sentí una desesperación. Y luego me seguían unos demonios extremadamente feos. O sea, así culeros. Y... Discriminado. Entonces, yo estaba así como que... Pobrecito. Con un miedo de... Ey, me van a agarrar. Y me van a comer. Y en un momento de esos, cuando uno me iba a agarrar, me despierto. ¿Cuántos eran? Más o menos, ¿no? Ah, como unos 20, yo creo. No, si te hubieran acabado. Sí, si me sigo. Hubieran sido dos, no. No, no. Pero... Entonces, ya me desperté yo bien asustado. Y no podía respirar. Entonces, me sentí así como... Pues... ¿Eh? Porque corrí mucho en el... Estaba muy lindo. Entonces, es que... Volteo y trato de levantarme, pero ya no puedo. Entonces, pues hice un esfuerzo y me levanté. Obviamente porque soy gordo, ¿verdad? Este... Rodé. Rodé y caí de la cámara. Y le dije, no. Y agarré un paso de agua que tenía y te lo tomé. Y cuando volví hacia arriba, el abanico se estaba deteniendo. Y ese abanico solo se apaga con el control. Y yo... Dije, algo anda mal. Entonces, se sentía así como una presión así... Así como si me miraran o estuvieran ahí a un lado de mí. Pero es mal pedo. O sea, ¿sabes? Te pasa algo paranormal y estás tranquilo. Pero ahora sí me pasó algo así. Y sentías turbio. Y sentí turbio el ambiente. Entonces, agarré mi mochila y lo le eché a mi cargador. Y mi celular. Y mis audífonos. Me tomé el agua, le prendí el aire y me bajé en chinga. Y me dormí con mis papás. La vieja goceable. Bueno, sí cabía. Mi madre, no. Estaban en la sala, güey. Estaban en la sala y ya puse la sala. Y yo agarré un sillón y dije, chinga, madre, que me duermo. Pero, o sea, ya sí trataba de subir. Sentí así como que una presión. Y dije, nada, ni madres. Estaba lente ahí en el barrio. Y para que te apagaran el aire así con el control. Es una mamada, güey. Eso sí es paranormal. Sí. Pues sí. ¿Y no has platicado con tus hermanas? No quiero. No, le platicé a mi mamá. Y se rió. Pero porque también a ella le han pasado cosas. Le prendían el foco con ese aire. O sea, le dice, pues yo apagué el foco y de repente, pues bajé y lo volví a subir. Y ya estaba prendido. Y yo, madre. Entonces, o es eso, o trae una falla a ese pinche aire. Pero falla cuando se le antoja nomás, güey. No se asustan. Pero bueno. O a lo mejor a placer ser. Le voy a hablar al papa. A lo mejor a placer ser. Y que llegó y clic. Se fue el chinga. No, bueno, fuera. No había nadie. No insisto, no había nadie. Ay, qué miedo. Más bien si estabas acompañado, pero por ente de otro plan. Sí, no, yo digo que yo pienso lo mismo. O sea, que si era como que algo me quería hacer daño. O por lo menos hasta ponerme un susto de chido. Sí, pues sí. Porque cuando me pasó en mi casa, que sentí que se sentaron en mi cama. Había fallecido una persona que, pues literal, me quería mucho a mí. Y yo dije, bueno, pues ha de ser Ramón que vino a despedirse de mí. Pero sabía qué pasó. Y lo sentí y vi la forma en donde se sentaron en la cama. Y yo nomás dije, ay, Ramón, déjame dormir. Le digo, yo sé que viniste a despedirte. Pero, o sea, se sintió una paz. O sea, no se sintió así turbio ni miedo. O sea, sí me sacó de onda y dije, ay, güey. Pero ahora sí se sentía como que turbio, con miedo. Y así yo estaba hasta temblando. Y yo, madre, ni madre. Yo me bajo corriendo. No bajé corriendo porque luego me accidento. Pero sí bajé a madres y, uy, uy, a madres, uy, corre. Y tú te quedas, tío. ¿Eh? Ya ves, ya tienes información para el Vaticano. No se las voy a dar. Ay. Esto es un complot. Dice Margaret que no la dejan pasar. Margaret a los cables, Margaret. Sí, la verdad. Eso. Ella quiere participar también. Sí, y que no la dejaban pasar. Por eso estaba hable y hable. Pues sí, lo puedes reportar como una aparición, que es una manifestación visual de figuras sagradas. Ah, bueno, no. Porque no era una figura sagrada. No, no, pero sí se sentía así como presencias malas. Pero puede ser un fenómeno místico, porque eso es una estigma, visiones o audiciones. Bueno, y con qué fin lo harán de reportes. Ok, está bien. Bueno, este, fulenito de tal, reportó tal día a tal hora que le pasó un día antes. Estamos en el fin de los tiempos, zapas. Cosas malas vienen. Obviamente. Y vendrán peores, dicen. ¿Con qué qué? ¿Con qué fin lo harán? Pues mira, ahorita vamos a hablar del tema y ahí vamos a conectar las cosas. Entonces, ahí ahorita te vas a dar cuenta de más o menos por qué las teorías de consideración dicen que. Como tu ventilador, que posiblemente no estén conectados. Ajá. Que tenga una falla o que haya un cortocircuito. No, señor. La tira ya se la acabó. ¿Con el abanico o no? Con ese ni te metas. A lo mejor eres un ámbulo y te levantaste. Y lo apagaste. Si tardé en levantarme así. Imagíname. ¿Puede pasar? Puede pasar. Una vez así me ando matando. Sus sueños son que corre, o sea. Sus pesadillas son que corre. ¿Pesadillas? Sus pesadillas son sobre correr. No, tranquila, topas yo. Bueno, sí, son fantasmas. Sí, pero bueno, aquí se dice que, o sea, ya mandas tu caso al Vaticano, el Vaticano lo va a evaluar y te puede dar seis posibles votos finales. Uno que es, yo creo que está en el latín porque no sé qué idioma es, que es Nihil Obstat, que dice que no afirma la autenticidad sobrenatural, pero reconoce que hay signos positivos y sí podrían, o sea, dice que se promueve la devoción, o sea, sí pueden adorar esa cosa. Otro que es Prae Oculis Aveatur, que es cuando se reconocen los signos positivos y elementos de confusión, pero requieren más discernimiento, como que sí, pero no tanto. Uno que es Kuratur, existen elementos críticos del fenómeno y tiene frutos espirituales, pero, y bueno, y esto no se va a prohibir, sino que se va a fomentar, así como que sí, este sí, vean. ¿Qué está pasando? Ah, que veo para arriba. Submandato, que son cuando está, que… Cuando alguien más está en la orden. Sí, pero no. O sea, que cuando está haciendo mal uso de, o sea, por ejemplo, una secta que tiene un grupo y está haciendo mal uso de ese, de eso que están haciéndole devoción, pero que está mal. El prohibetur et obstatur, los riesgos son graves y se prohíbe la afiliación a este fenómeno, o sea, no, a una, pues se podría decir como una secta peligrosa. Lo vemos así como que quieren tener orden, sobre todo los nuevos santos que salen, estas apariciones de la Virgen, del Dios y todo esto, quieren tenerlo como ya ratificado y decirles, esto no, esto sí, esto está mal. Esto no, esto es del diablo. No, pero para eso necesitan llevar un registro, entonces lo que van a hacer es llevar el registro. Y el último es declaratiu de non supernaturalitate, que no es considerado sobrenatural. Entonces van a llevar una vigilancia continua y todo eso y van a ver si sí son o si no son fenómenos sobrenaturales. Entonces el Vaticano se quiere hacer el vecino chismoso de esta colonia llamada Vida. Maumaino, ay, choqué. ¿Qué chisme le va a llegar, no? Pues le van a llegar, pues entre cosas buenas y, bueno, cosas aparentemente reales y cosas que de plano sí sean ficticias. Pues es que había mucho auge de varios sectas que se desgregan de la iglesia católica y empiezan a hacer sus propios movimientos. ¿Cómo se llaman? Iglesiásticos. Eclesiásticos. Eclesiásticos, por ejemplo, pues, entonces muy lejos la iglesia del Pared sufrir, los adventistas. Los lositos, ¿cómo se llama? La luz. La luz del mundo. La luz del mundo. Y eso es otra cosa. Ay, ay, ese no. Yo creo que como que quieren parar todo ese tipo de cosas antes de que inicien. Porque casi todas estas sectas o segregaciones nacen a partir de un milagro, un suceso espiritual. Alguien que se le aparece de Dios en algo, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto que tuve de revelaciones. Sí, como el de los, ah, los raileanos, ¿no? Que también se le aparece un dios y de esa forma hay otra religión ahí medio curiosa. Hay varios elementos así. Entonces, pues, aquí el Vaticano quiere documentar para ver que sí y que no. Pero ustedes dirán que tiene que ver justamente todo esto con el tema. Pues ahora vamos a platicar sobre la teoría de conspiración que se llama el Blue Beam. Y entonces ya con muchos eventos que han estado pasando en estos últimos meses, pues nos estamos como que dando los primeros pasos para estas teorías. Entonces, también Blue Beam es un episodio reencarnado. Este ya fue grabado, pero fue censurado. Es uno de los episodios prohibidos de Heresiarcas. ¡Ay, hijo! Este episodio fue borrado de YouTube. Entonces, si lo quieren escuchar, está en Spotify y es el número nueve. Entonces, lo vamos a reencarnar y a ver qué pasa. A ver si este año nos lo bajan. Es que no salí yo y lo tumbé. ¿Por qué hiciste eso? Porque no salí yo, no, invitar. Creo que todavía es de la temporada uno, ¿eh? Acuérdate que tú empezaste en la temporada dos. Como DLC de la temporada dos. No, empecé en la temporada uno. En DLC de la temporada uno. No, eres el dúo. Estaba de público en un episodio. ¿En cuál? En uno de los que hicías. Todas las hacía con con fun. Tú llegaste en el de la Tierra Plana, ¿no? Ay, no, acuerdo. Luego lo vemos. Sí, ese es el de la temporada dos. Pero bueno. Entonces, hoy vamos a reencarnar este episodio. Pero vamos a ver primero, rápido. ¿Qué son las teorías de conspiración? Estas teorías han existido durante siglos y han sido alimentadas por la imaginación y la paranoia de las personas de todo el mundo. Desde la supuesta supervivencia de Elvis o de Pedro Infante. Es que Pedro Infante estuvo vivo. Sí. Tuvo problemas con con de la Madrid, ¿no? Sí, pues con un presidente. Sí, hasta que hasta que salió él ya volvió a regresar. Órale. Y vivía en Chihuahua. No, de la Madrid fue el que le dijo que regresara. Algo así, pero vivía en una ciudad de Chihuahua que ahorita no me acuerdo cuál era. Sí, esa teoría está bien rara. Pero pues bueno, desde el que Elvis no murió, de que Pedro Infante estuvo vivo porque creo que ya se murió otra vez. Ya se murió, ya se murió. No. Entonces, ¿cómo te lo puedes comprobar? ¡Chungate esa! ¡Ciergumento! ¡Madre lino! Bueno, pero ahí vemos cómo se crea el debate en la serie. ¡Hay guardianes de la galaxia! Es lo más real que puedo estar con el espacio. Es lo más cerca que puedo estar. ¡No mames! ¡Es otro pedo! ¡En 13! Entonces, pues, ¿qué es lo que impulsa estas creencias? No, en primer lugar, las teorías de conspiración a menudo surgen en contextos de incertidumbre o desconfianza hacia las autoridades o las instituciones que están establecidas. Cuando los eventos importantes no tienen una explicación clara o satisfactoria, algunas personas recurren a las teorías de conspiración. Por ejemplo, lo de la luna. De que, o sea, ajá. Sí, o sea, cuando la gente tapa y no entiende, le saca la vuelta. Entonces. Lo fue. A ver, le creas las mentiras a tu ex. No vas a creer que los hombres llegaron a la luna. Por eso mismo le abrí los ojos y dije, es un montón. ¿Tu vida o la luna? Ambas. Entonces, la idea de que un grupo secreto esté controlando los eventos mundiales puede proporcionar una sensación de orden en un mundo caótico y aterrador. O sea, es como que, bueno, pues yo me siento seguro porque creo en las teorías de conspiración, que para mí sería lo contrario, pero… Darte cierta paz, creer en algo. A lo mejor. También pueden servir como una forma de atribuir culpa o encontrar un chivo expiatorio para los problemas personales o los problemas sociales. Creo que esa es la más común. Entonces, la creencia en las teorías de conspiración también puede ser alimentada por la difusión rápida que hay ahorita en el área digital. Ahorita es súper fácil empezar a difundir una teoría y entonces, mientras haya una audiencia que escuche, va a disfrutar el drama y la intriga. En última instancia, la atracción que se tiene hacia las teorías de conspiración radica en su capacidad para ofrecer explicaciones simples, entre comillas, porque a veces siento que están más rebrujadas que nada, y convenientes para los eventos complejos, así como su capacidad para alimentar la sensación de pertenencia a una comunidad. Entonces, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en 1961, en el que se observó cuál era el efecto de la influencia social que tiene el comportamiento de varias personas. Entonces, un psicólogo llamado Stanley Milgram, lo que hizo fue que se puso en una esquina, así, y se puso a ver el cielo, así nomás, y estuvo por un minuto y estuvo viendo a ver cuántas personas pasaban. Y tenía unos cuantos cómplices, ¿no? Entonces, llegaban y se quedaban viendo el cielo también con él. ¡Qué chido! Entonces, así, hasta que muchas personas empezaron ahí a quedarse, como que qué había, ¿no? Entonces, pues es como la... Es un rato pendejo. Yo hice eso con mi hermana, estábamos así, pues, sin qué hacer y... No, de... Pero sí es como un tipo de efecto espejo, un efecto borrego que tienen las personas. Por ejemplo, hay unos donde van caminando y pasan un objeto invisible. Y todos van haciendo lo mismo. Un objeto invisible. O sea, van así, y así, tas, tas, y lo... Ah, tas. Ajá. Y todos empiezan a ver lo que están haciendo. Y son varias personas que lo hacen, hasta que ya las personas empiezan a hacerlo... No más porque sí. No más porque sí. Por imitaciones, pues, a lo mejor hay algo. Y llega hasta el punto que las personas que no lo pasan, como que se tropiezan, porque mentalmente sienten que hay algo ahí. Ajá. Mentalmente es lo que está bien. Ajá. También vi otro estudio, se lo vi, creo que en Discovery, de que están como en un consultorio... Ay, se desmayó. Sí, me desmayó. De que están como en un consultorio y cada que suena un timbre se paran. Pero haz de cuenta que hay cómplices, ¿no? Primero. Ajá. Entonces, llega un paciente y suena el timbre y el cómplice se pone de pie, ¿no? Y luego el cómplice, el que diga el paciente así como que... ¡Qué pedo! Y luego ya después de unas tres, cuatro veces que el cómplice se levanta, ya también él empieza a levantar. Así como que tengo que hacerlo. Y luego llega otro, otro paciente y ve que ellos dos se están levantando y, pues, bueno, pues, yo también. Y así, hasta que ya el cómplice se va y las personas siguen haciendo lo mismo. Cura, pero sí. Aunque ya no saben ni por qué, pero... Sí, pues, es que son como acciones arraigadas. Es como el experimento de los chimpancés y las bananas. ¿Del que los electrocutaban? Sí, o sea, hay cinco chimpancés y hay unas bananas en el techo. Y cada vez que un chimpancé quería agarrar una banana, los mojaban y les daban toques. Creo que los mojaban nomás. No, creo que sí les daban toques. Bueno, una de las dos. Yo tenía sentido que nomás los mojaban. Y les hacían esto cada vez que uno quería agarrarlas. Pasa esto, cambian uno de los chimpancés por uno nuevo e intentan agarrar las bananas y lo golpean a los chimpancés para que no les haga nada. Y así va pasando hasta que ya no hay ni uno de los chimpancés originales que sabía que les iban a castigar por hacer eso, pero les quedó la costumbre de que los demás los golpeaban cada vez que agarran una banana, que cada vez que entra uno nuevo y quiere agarrar una banana, estos también se los fregaban. Pero estos no sabían que había un castigo, estos nomás lo hacían porque así quedó establecido. Sí, sí, sí. Y con esto se ejemplifica que al igual de que con las ideas, entre más gente crea una información, es más probable que la aceptemos como verdadera. Y de esta forma estas ideas a través de un grupo social se convierten en parte de nuestra visión del mundo, justamente, todas las que estuvimos describiendo. ¿Ya lo mandó? A ver, nos llegó un mensaje del más allá. Nos destruirán a todos, nos destruirán a todos, nos destruirán a todos, nos destruirán a todos. Nos mandó un mensaje del más allá de Gabo, un saludo donde quiera que estés. Un saludo. Un saludo. A ver cuándo regresas a grabar algo. Una desgracia a lo que le pasó en ese accidente. No, no digas cosas feas. Siempre te va a extrañar. No digas esas cosas. Algún día les contaré. Algún día les contaré cuando hicimos pasar a ese güey por un fantasma en un grupo. No sé por qué creo que más o menos conozco la historia, pero después nos la cuentas. Pero ahora sí vamos a lo que nos truje. Chencha. El proyecto Bluebeam o el proyecto de la iluminación divina es una teoría de conspiración propuesta por el periodista canadiense Serge Monast. Este era un periodista de investigación, poeta, ensayista y teórico de la conspiración. Él hizo este proyecto de Bluebeam y las teorías de conspiración que están asociadas a esto, porque había otro que del proyecto de… Ay, algo que empieza con Té, pero ya se me olvidó. Según esta teoría, ciertos grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA estarían planeando usar la tecnología avanzada para simular eventos divinos o ufológicos con el objetivo de establecer un nuevo orden mundial. Cuando hablamos de teorías de conspiración, siempre es para crear un nuevo orden mundial. Entonces, ¿en qué consiste la teoría del Bluebeam o rayo azul en español o proyecto de la iluminación divina? Bueno, ok. Este proyecto se divide principalmente en cuatro etapas. La primera va a ser la re-evaluación del conocimiento arqueológico. Ok. En esta etapa, lo que se pretende hacer es que va a haber una como que revisión de todo el conocimiento arqueológico que se tiene hasta este momento y se va a provocar también, esto… bueno, ahorita lo digo. Se van a provocar terremotos y otros desastres naturales, pero esto de manera artificial y casualmente van a encontrar ahí como que vestigios de que, ah, mira, este es el dios verdadero. O sea, como desmintiendo todas las otras religiones y encontrando los nuevos vestigios o hallazgos arqueológicos de la religión o del ser divino que el verdadero pues y que todas las demás otras religiones han sido mal interpretadas. O sea, como que desmentir todas estas… Como el eslabón perdido, así como que, ah, mira, ya lo hallamos, este es el legítimo, lo demás pues fue mal interpretado. Justo, justo. Entonces, pues, ya ha habido ciertos eventos en los que se podrían decir que fueron, bueno, según las teorías de conspiración, ¿verdad? Aquí no estamos afirmando nada, que fueron provocados por este proyecto u otro proyecto que vamos a hablar después, que fue, uno, el terremoto de Haití. Ok. El regreso de Cien Pon a W. Eso también. Explícanlo. ¿Qué? Obviamente Cien Pon no iba a regresar a W. ¿Y cómo le explicas que regresó? Dinero. Dinero. Le llegaron el… Conspiración. Conspiración. Mantener nuestra mente en otro lado. Fue MK Ultra, le lavó el cerebro para que regresara. Ese es otro proyecto que vamos a hablar después. Entonces, este es uno, el terremoto de Haití, y el otro que acaba de pasar, creo que fue en enero de este año, si mal no recuerdan, también lo platicamos bien poquito aquí, los incendios de Hawái. ¿Qué se dice que fueron causados por un rayo… Azul. Azul, que extrañamente no afectaba nada que estuviera de color azul. Todo lo que estuvo de color azul, pues, supuestamente… Se salvó. Se salvó. ¿Eh? Tú dijiste que sí, te pareció. Bueno, entonces, estos incendios… Estos incendios de Haití, no, no, de Haití, no, de Hawái, combinen los dos, pues, se dice que fueron con este rayo azul, ¿no? Y que todo lo que tocaba, lo que era de color azul, casualmente… ¿En enero de este año? Sí, fue hace poco, no sé. Hasta en China, creo que también pasó algo, que rayos azules… Estuvieron pintando los techos… Pero, que pintaron los techos de… De color azul. De color azul, para que en esos lugares… ¿Cómo se llama? Que casualmente, en donde estaban los techos azules, no cayó el rayo, y no quemó en alrededor de… ¿Porque era azul? Sí, o sea, como que… No, no, es que como que el rayo, ese rayo láser… ¿Y no había un parámetro mejor azul? No, es que mira, hay un experimento en YouTube, que ahí vi el video, de que… Bueno, la teoría óptica y todo esto, es de que… Como que esto no es de color dorado, sino el color dorado es el que refleja. Entonces, más o menos así pasa con este rayo azul, que le pega lo azul, pero como es el color que refleja… No le hace nada. Por eso no le hace nada. Tiene que ver con los espectros de luz. Entonces, por eso se dice que… Pues, que… Que no le afectó a las cosas de color azul, que porque hay botes de basura, hay lonas, hay casas de famosos… Incluso sillas, ¿verdad? ¿Se veían sillas así de esas plegables azules y no les pasó nada? Todo quemado, menos lo azul. Ajá. Entonces, eso está muy suspicio. Sí. La segunda fase es el espectáculo espacial. En esta segunda etapa se van a incluir espectáculos espaciales que consistirán en hologramas tridimensionales proyectados mediante láser en diversas ubicaciones del mundo. Cada uno va a representar una imagen diferente de Dios según la fe que haya en ese grupo étnico y esta nueva representación divina hablaría en todos los idiomas y proclamaría… ¿Qué pasa? El Jesús chino. Va a haber de todos. El Jesús afrodescendiente. Ajá. Ajá. ¿No por el dinero? No, porque no eres afrodescendiente. ¿Tú eres este…? Indio… 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 Moreno. No, de descendencia mediterránea. Pero hispánico. Mediterránea. Yo también, así de la India, de Arabia, de… árabe, pues. Árabe, sí. Ya no es la India. ¿Ya no es la India? Tiene otro nombre. ¿Qué? Ah, no sé cómo se llama, pero no sé qué es la India. Pues es ahí el área mediterránea y esas cosas, por ahí. Entonces, va a haber una representación divina por cada zona horaria, por cada uso horario. Entonces… Entonces, se va a adaptar Diosito para la creencia que tengas. Para cada creencia. Y esto va a hacer que cambie todo el sistema ideológico, va a… o sea, se pretende que haya una sola religión, que va a cambiar también todo para que haya una misma moneda, un mismo sistema ideológico. Esto va a hacer que se reconozca el nuevo orden mundial. Entonces, estos hologramas van a simular eventos religiosos e inclusive extraterrestres para simular que… o sea, que esto es a escala planetaria, o sea, en todo el mundo literal. La idea que se tiene en este… o sea, en este proyecto es falsificar la llegada de un nuevo Mesías que viene a unir toda la humanidad bajo una nueva y verdadera religión. Al anticristo. Es una de las teorías también. Entonces, todos estos archivos… Está en la Biblia, ¿eh? Sí. Por ejemplo, esto también ya se puede ver que está más o menos pasando por todos los archivos que se están destapando ya sobre los ovnis, los extraterrestres, de que ya presentaron acá unas momias extrañas. Es una invasión, ¿no? Pero es… va a ser holográfica. Sí. Así que… Va a asegurar el pánico. Uy, me está persiguiendo. Ay, ay, ay. Uh, pero ahorita apenas… Apenas vamos en la etapa dos. Pero eso del anticristo ya tiene mucho tiempo sonando y ya se estipula quién es y todo. ¿Quién es? Marilyn Manson, obviamente. El presidente de Marruecos, el hijo. ¿Por qué? El hijo del… el príncipe de Marruecos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que… comentarios de brujos, no míos, dicen que lo han estado preparando desde muy joven porque ya sabían quién era y no se te has fijado el auge que ha tenido Marruecos últimamente en muchas disciplinas. No. No. Yo solo conozco Marruecos por el turista mundial y es el lugar más barato que puedes encontrar. Es correcto. Bueno, pero es lo que dicen, o sea que… A lo mejor con esto ya va a estar más caro. Es lo que dicen que… que el príncipe de Marruecos es él. Antecristo. Híjole. Antecristo. Lo dicen los brujos. Ok. ¿Qué brujos consultaste? A muchos. A muchos. Aquí. Mafe Walker no está entre los… No, no, esa es… Ella es este… ¿Cómo se llama? Esa no es… Garfóloga. No, esa es… No, esa es… Mafe… ¿Cómo se llama ella? Mari… Ay, ¿cómo se llama? Mari Percenteno. Mari Percenteno. Y Mafe Walker es la que habla con los aliens. Ah, Laura. Me amo, me amo. Entonces, pues ya lo que hemos visto es que ya se están destapando todo esto de que… Las evidencias de que hay presencia de cosas extraterrestres en el gobierno de Estados Unidos y hace poquito también se hizo viral lo de un supuesto alien en Miami. No sé si lo vieron. ¡Wow! De que, bueno, la noticia oficial es que había unos jóvenes en un centro comercial de Miami tirando cohetes. Ah, sí. Ah, que me van a dar a dotes. Ajá, pero lo que decían las teorías de conspiración es que ¿por qué van a mandar todas las unidades de policías por unos adolescentes con pirotecnia? Ajá, y empezaron a decir que estaba un ente gigante que como que medio transparentoso. Sí, entonces que había un gris ahí que andaba merodeando ese centro comercial y que por eso… O sea, y que no hay videos del centro comercial porque pues todos los celulares los apagaron y les pagaron la cuenta, ¿no? Y es cierto. ¿En dónde? En Miami. Entonces que no servían los celulares, que por eso nadie tiene videos de adentro del centro comercial, pero los que estaban afuera son los que supuestamente alcanzaron a ver a este ser. La versión oficial dice que era un… como una sombra, ¿no? Que las luces proyectaban a una… como si fuera una persona muy alta, pero que en realidad era la sombra de una persona. Está igual que lo del caso de… lo del gigante en Rusia, ¿no? A ver, cuéntanos. Lo del hombre de las nieves, ¿segú? ¿Como el Yeti? Sí, pero que… ¿Pie grande? Subió un video a YouTube también y unos hombres de negro fueron a su casa del hombre y empezaron a decir que borrara eso. Ok. Y sí, se retractó y se mira donde están diciendo que era mentira, que había visto una mentira, pero se mira como que está alguien diciéndole, ¿sabes, no? Sí. En ruso, ¿sabes? Sí. Pues se movió en las montañas, ¿no? Que lo miró después, de lo lejos sí se miraba grande. Esa es más, es el tamaño de un árbol. Sí. Y pues también aquí ha habido avistamientos de gigantes en ciertos montañas, cerros, así. Entonces, pues es lo que dicen, o sea, se van a empezar a ver eventos paranormales que supuestamente no se veían antes y ahorita ya los tenemos que registrar antes del Vaticano. No teníamos las redes sociales, el internet. Entonces. Y la calidad con la que se… Ándale. Es cierto, es como decíamos a la otra vez, que tienen evidencia de algo y se mira como que se graban con un pinche alcatelis. Ah, que estás con el culo en la mano. Uy, que estoy grabando. Y yo siempre traigo el celular todo cochino. Y por ejemplo, o sea, suponiendo que también este alien pudiera hacer manipulación del Bluebeam, ¿qué tal si estaban probando los proyectores? Exactamente. O sea, también así de cómo van a proyectar. Mira, si cayeron, si cayeron. Ajá. O sea, también eso puede ser otra de las teorías. La tercera fase es la comunicación telepática. En esta fase se sugiere la posibilidad de comunicación telepática. 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 Utilizando ondas de baja frecuencia para localizar a las personas a través de sus cerebros. O sea, les van a mandar mensajes directos a su cerebro. Y luego van a estar ahí. Vamos a buscar expensas. Sí, casi, casi. Se argumenta que estas ondas podrían modificar los pensamientos de las personas y permitir la transmisión directa de pensamientos entre individuos. Según esta teoría, estas ondas generadas por satélites y respaldadas por bases de datos extensas sobre la humanidad se mezclarían con los procesos naturales de pensamiento para crear lo que se describe como una charla artificial. Y con estas ondas de baja frecuencia te van a mandar mensajes directos a tu cerebro y se van a… o sea, por ejemplo, así como que… Gaby, yo soy tu dios. Hazme caso. Hazme caso. Tienes que hacer esto. Algo así, o sea… Sí, por si escucho voces mil veces. Y uno pensando, verga, ya me llegó la esquizofrenia, ya valió madre. Pero volvemos a lo mismo, ya no estamos tan lejos. No sé si han visto lo del… ¿Verdad que sí? Sí, los que ya están acá… O Juan, que quedó… Con que me cuenten un chiste para andarme riendo sola ahí, que toda madre. Súpera, escrílico. En los videos de la casa. Ah, sí. ¡Cállate culera! No. ¡Ah! Acabó. No. El güey por la morelia. Ah, ya sé quién. No, es un paposo. Ya se casó. Bueno, en los años antes. Ok. Por otro, para el reyting. Este güey ya está sintonizando. Ya está. Sí. pero han escuchado del del Neuralink no, el de Elon Musk que ya lo están probando en humanos es como un shit que te metes en el cerebro para poder hablar y todo este pedo obviamente empezó como para las personas que tienen alguna deficiencia o alguna extremidad dañada o personas que no pueden, por ejemplo la gente que está tretaplejica, cuadrapléjica con un shit vía cerebral podrías manejar ciertas máquinas para que hagan ciertos movimientos en forma de prótesis pero también después dijo no y le vamos a agregar internet para que chatees para que veas cosas y para que las llamadas te lleguen a tu cerebro y cosas de ese tipo a la madre ya te quieren hacer robot creo que es sopar, ya tiene un capítulo de eso ¿quién? sopar no me sorprendería no me sorprende como los Simpsons creo que sí ya tiene un capítulo de eso de que si no pagas la membresía te mandan comerciales pero pero fíjate que hablando de publicidad también ¿qué tan lejos estamos con el celular? o sea a mí me ha pasado pensar en que quiero comprar algo y me llega publicidad de eso o sea ni siquiera hablarlo pensarlo sí, ¿eh? ajá sí o sea ni siquiera hablarlo ahorita me sale puro de cintas pero porque no se me salió con alguien pero qué género ¿mujeres? ¿seguro? tal vez hasta ahorita sí ¿seguro, gordo? ¿eh? ¿ya seguro? quiero que me chupen las chichis pues sí para que platique tu experiencia necesitamos saber eso así es continúa Gaby por favor ¿a quién le han chupado las chichis? o sea ¿a quién le han chupado las chichis? a los hombres 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 sí, es una encuesta seria que están realizando Iván, Ray, Mauricio mi compa Iván que quiere saber cómo estamos investigando ¿se siente bien? también la técnica se siente mal se siente raro ¿tu tesis va a ser sobre eso? explique su técnica hay que argumentar su respuesta pero la cuarta etapa va a ser manifestaciones sobrenaturales espérenme, espérenme si estas manifestaciones sobrenaturales lo que se pretende es que persuadan a la humanidad de que está al borde de una invasión extraterrestre o de que hay muchos fantasmas y poltergeist y cosas así diabólicas que pretenden como que terminar con la humanidad ¿no? entonces esto va a hacer que toda la humanidad se una en contra de ese enemigo en común que pueden ser los extraterrestres o que podrían ser los fantasmas y de esta manera vamos a convertirnos en cazafantasmas fíjate que como ahorita se me vino hacia la mente que si ya el chip ese que tu dices y luego que que te haga pensar como algo que eres un algo o sea que te meta rollo de que eres un demonio y luego que la que la que la segunda que dijiste que eran así como de de reflejo la proyección que sea una proyección imagínate que te proyecten algo así que tú lo veas ah caray que si te toque ah caray y te va a hablar y empiece a matarse las personas con otras unas con otras así hay un capítulo de que chido ay donde lo vi no me acuerdo si era black mirror si que veían a las personas como era una película que les decían las cucarachas pero era nada más una una proyección visual que ellos tenían eran personas normales nada más que de nada más que eran de bajos recursos y las personas estas los veían como demonios y no estaba ahí modificada la percepción hay una es que no es enfermedad un síndrome que también les ve la cara a las personas como de demonios a mí nomás me la vieron de pendeja tenía que decirlo pero no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama esta enfermedad pero pues sí entonces es lo que pretende esta cuarta etapa ¿no? que toda la humanidad se una para hacer un enemigo en común ¿por qué? porque cuando quieres controlar a mucha gente lo que necesitas es que tengan un enemigo en común para luchar contra ella sí se llama prosopo prosopometamorfopo mira no alcanzo a terminarla prosopometamorfopsia prosopometamorfopo esa o también llamado el síndrome de Alicia en el país de las maravillas no basta si esa es en la que le ves las caras ves distorsionar las caras a las personas desencuentras formas distintas y es un problema neuronal creo que decían que Brad Pitt tiene eso ¿no? o es otra creo que es otro otro actor entonces bueno sí cuando quieres controlar el suero del espantapájaros entonces eso es lo que pasa pues lo que pueden controlar a más gente si tienen un enemigo en común posteriormente se haría creer a los cristianos o a los de la religión judio-cristiana que están siendo testigos de un gran rapto mediante una elaborada puesta en escena que simularía una intervención divina frente a una falsa amenaza alienígena entonces pues esta revelación divina va a ser benevolente y va a venir a salvar a los justos y así como un apocalipsis ¿no? o sea va a venir a llevarse a los justos del presunto ataque brutal que nos va a llegar de esas fuerzas malignas entonces va a ser todo simulación sí el objetivo de este evento sería eliminar cualquier oposición significativa al establecimiento del nuevo orden mundial o sea también para de una vez llevarse entre las patas a los no creyentes pues suena aterrador porque con el hecho de que influyas en la psicología de alguien igual te puede matar sí está de la chingada no tienes que hacer mucho no va a matar no, no haces eso vale Virga después se llevaría a cabo una combinación de fuerzas tanto electrónicas como sobrenaturales y estas frecuencias serían utilizadas para bueno o sea toda esta simulación va a ser llevada a cabo por cables de fibra óptica bueno cabe destacar que esto fue escrito en el 94 ¿no? entonces va a ser llevada a través de de cables de fibra óptica cables coaxiales y líneas telefólicas telefónicas telefónicas para ¿qué? ya me perdí telefólicas telefólicas para infiltrarse en todos los dispositivos electrónicos y aparatos que para ese entonces estarían equipados con un microchip especial o sea todo eso que él estaba describiendo en el 94 ahorita es lo que usamos todos los días sí dices teléfono nuevo y te salen pichis anunces o dices se me antojaron las gomitas y te salen chingos estas cosas los algoritmos ¿no? sí 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 ahora se llama algoritmo y entonces pues toda esta manipulación va a ser pues si no es descabellada si es creíble entonces vamos a ver fantasmas espectros poltergeist para que también la población empiece a alucinar y a llevarla a un punto de desesperación en el que su única salvación va a ser recurrir a esa nueva religión entonces todos estos eventos paranormales que se van a estar creando van a causar un caos total en la población y el nuevo Dios va a ser la única solución que tendrían entonces tendrían que acercar y así tendrían más adeptos y pues lograrían su objetivo ¿no? yo les comentaba en el episodio 9 y no sé ustedes qué piensen que si no creen que esto ya pasó hace 2000 años y viene pasando hasta ahorita pero obviamente no con láser y tecnología internet y todo eso ¿no? sino con la tecnología de esa época y con las creencias de la época y en ese caso el enemigo en común que encontró esa Gaby se refiere de que si la aparición de Jesucristo como Dios abramáico de esta la Trinidad y toda esta construcción católica es lo que sucedió y este es como un reflejo de lo que él vio que iba a pasar en un futuro también ajá más o menos y el enemigo en común que había en ese entonces era el diablo o el infierno entonces todos aquellos que no creyeran se iban a ir al infierno de que la llegada de Jesús sí fue pero no fue hace 2000 años que fue mucho más corto del tiempo o sea que son mil años robados por así decir sí, ándale fue hace como mil años pero no fue a los 2000 años que creen pero eso creo que fue por lo del cambio del calendario sí, sí, sí también yo digo pues si no saben que en diciembre como le hacen que según el niño no fue en diciembre no, no tampoco fue en diciembre si sabes como o sea no están haciendo algo estamos haciendo algo que no es es que la construcción de la iglesia cristiana como tal en religión en concreto la religión católica toma muchas muchas cosas del Torah y del Torah y de la Torah de los judíos y musulmanes para reestructurar el imperio romano porque estamos hablando que en ese momento debido a las grandes conquistas que hubo de Alejandro Magno y toda esta monopolistación de terreno que tiene el imperio romano en ese momento genera que tengas muchas ciudades con diferentes religiones no solamente una ¿por qué? pues porque haz de cuenta que si aquí somos creemos en en el Islam y llega llega México nos conquista pues nosotros vamos a seguir creyendo en el Islam o que ellos tengan su religión católica y es lo que va sucediendo en ese momento que pues conquistan varios tribus de varios lugares como Mediterráneo el Mediterráneo parte de la India parte de Europa Occidental Europa del Norte y al momento de construirlo pues es muy difícil reconstruir una sociedad completa con diferentes este nacionalidades personas y gente con diferentes creencias en un principio se les permite tener sus sus creencias y religiones pero en algún momento el Vaticano no lo ve bien y quiere monopolizar todo este tipo de cautivos estas personas y es cuando se generan estos libros de la Biblia porque los libros de la Biblia son son varios libros recopilatorios amazados en uno solo de hecho creo que como 17 libros apócrifos que no entran no entran directamente porque no hay un voto por parte del de en ese momento el credo o de las personas interesadas a hacer la Biblia estamos hablando de que este personas normales escogieron que libros entran y que libros no entran que comuniquen lo que ellos querían y lo que ellos necesitaban para ese momento por ejemplo si te fijas muy bien como está construida la iglesia es un ente monopólico capitalista fuerte y duro que su recaudación de dinero y todos estos ingresos es lo que a ellos les interesa en parte mantener su opulencia y si te fijas lo que dice Jesucristo en sus o más bien los que dicen las personas que conocen a Jesucristo en una persona que no creía en la acumulación de capital no creían en este sistema dictatorial autoritario de cómo vivir tu vida era más como un hippie a una figura eclesiástica santa y ya se manejó al antojo y en los libros apócrifos que sacan se habla más de la vida de Jesucristo que lo pone como un hombre normal un hombre que tuvo sus aventuras un hombre un hombre que tuvo sus amoríos que tuvo sus relaciones con otras personas que tuvo sus defectos que tuvo enojos que tuvo cosas de ese tipo pero que lo sacan porque no es importante narrar esa historia no esa narrativa no nos importa nos importa más esta narrativa que nosotros queremos crear lo que queremos que ustedes escuchen exacto y así es como se adoctrinan a todas las personas que es un poco lo que va a pasar en eso y no la van a palantiar igual yo les preguntaba por ejemplo en cómo o sea de que con la tecnología de la época que fue con misioneros y de estar con todo lo que nos explicabas de crear la Biblia y estas cosas pero también por ejemplo al momento de llegar a colonizar otros lugares por ejemplo cuando llegaron con los nórdicos que ellos tenían su propio sistema de creencias de que era politeísta igual que nosotros aquí en México que éramos politeístas pero llegaron y vieron acá un barcote con unas velas gigantes y bajaron unos güeros y ah dioses entonces así como que acá lo mismo pero con más tecnología de que acá unas naves espaciales y acá entonces diosito que está proyectado ahí en el cielo me va a salvar de los fantasmas y de los extraterrestres bueno y lo de la Antártida es otro rollo ¿cuál? viene siendo lo mismo ¿cuál? lo de la Antártida o sea que dicen que hay otro mundo por allá y que no se cerró otros continentes pues ahí está la teoría de que la inteligencia que está mandando todo eso la tierra hueca ¿no es esa? tierra plana no es que está la tierra plana y la tierra hueca ellos dicen que Antártida porque Antártida es un muro como vimos Antártida que es un muro que te evita pasar a otra sociedad porque dicen que allá no hay enfermedades y todo ese rollo o sea que es un muy avanzado ¿no? sí no pero eso tú dices de lo de de lo de Tartaria ¿no? ándale sí sí por eso te digo o sea si si ellos no Tartaria es un reinado o supuesta una sociedad no como tal de hecho las ruinas se encuentran en Europa Europa el este sobre todo que se cree o se dice o se siente se dice que es la tecnología es la primera gran civilización antes de los sumerios ándale si antes ya tenían tantas civilizaciones va sí de hecho hasta hace poco se descubrió cómo pudieron los egipcios transportar los bloques de piedra para las pirámides se descubrió que pasaba un gran río por todas las pirámides y ellos generaron canales para poder llevarse las piedras ok eso se hizo por medio de arqueología espacial o sea viendo desde el espacio desde el espacio ves ciertas relieves cosas que suceden en la tierra y a partir de ahí generas esto ok pues de hecho si te fijas aquí también o sea tenemos crustáceos fosilizados y todo ese tipo de cosas donde anteriormente era parte mar o parte un lago muy amplio ay si tan solo conocieran a una bióloga biogeografista verdad que les explique eso que lastima que hoy no vino hoy vino la nutrióloga hoy vino la nutrióloga a ver pues aviéntate no pues es que parte de las teorías biogeográficas que hay precisamente es para eso o sea mediante el registro fósil y ver cómo las placas emergieron o cómo los mares se abrieron de alguna manera o que si aquí había un cuerpo de agua o no mediante el registro fósil o mediante exámenes filogenéticos de las especies que estaban emparentadas unas con otras por ejemplo en mi caso cuando yo lo trabajé era de que ver cómo estaban emparentadas las especies de cochinillas que estaban en 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 ah bueno era chihuahua texas aguascalientes durango toda esa franja cómo estaban emparentadas con las costeras del golfo de méxico para evaluar que efectivamente si hubo ahí una había agua no había agua sí o no la placa emergió y se quedaron las especies separadas 60 millones de dólares entonces para eso sirve esto que dices bueno en este caso fue arqueología espacial o como dijiste que era así es arqueología espacial algo así y este caso fue biogeografía pero es diferente pero pues funciona más o menos y te digo lo de tartaria está interesante porque pues cuentan cuentan que pues un ganjero pues encontró unas ruinas ahí en su patio y y que encuentra las ruinas encuentra piedras muy grandes y que empieza a desmadrarlas y pues ahí las encontró y le dijeron no las destruyas llévalas a la arqueología y te las van a comprar que las lleva creo que fue en España ok creo que fue en España creo que es en España si no me equivoco las lleva pues qué pedo con estas madres y le dijeron ah pues ahí déjelas total viene un este arqueólogo inglés ve las ruinas y dice eh ¿dónde encontraron eso? no un señor las trajo hace un chingo pues va con el señor y encuentran ciertas ruinas de una civilización un tanto más antigua de la que data de los sumerios ok ok pero pues todavía se tienen que hacer muchas pruebas y muchas y buscar y así pero ya se hace un poco más sobre eso y parte de la teoría o parte de la teoría que dicen que si había otro reino es que el símbolo de Tartaria era un dragón ay qué chido y si te fijas muchas de las banderas antiguas eran dragones eran dragones y algunos de los más fuertes eran personas aprestando dragones o clavando dragones o cazando dragones sí también dicen que de ahí puede venir esta teoría o esta dicho que la gente cazaba dragones posiblemente diciendo la gente cazaba la tribu de Tartaria o sea por ahí van los tiros y era grande porque imagínate todos estaban contra ellos y pues en esa civilización vivían de especies diferentes de gigantes que vivían en armonía supuestamente pues está mucho este meme está mucho este meme de que simplemente los humanos digo que está mucho este meme de las puertas de las iglesias súper altas y pinturas donde están pintados gigantes haciendo las iglesias este tipo de cosas son cosas arqueológicas históricas que pues tan curiosas pero lo de los dragones si lo había notado si es algo de ahí se agarran para crear esta teoría de Tartaria de cómo cazan dragones y por qué el dragón es un símbolo muy frecuente en ciertas civilizaciones tiene sentido por ejemplo también en el episodio nueve mencionaba Brian sobre que en por ejemplo aquí Quetzalcóatl que fuera más bien un dragón o un reptiliano o algo así y no tanto una serpiente emplumada porque a las serpientes las dibujaban con dos colmillos o cuatro colmillos mientras que Quetzalcóatl tiene su dentadura completa como un reptil ¿cómo? yo tengo un amigo yo tengo un amigo que puede que puede venir para el otro miércoles pero eso es una historia muy tremenda que habla él me platicó ¿verdad? de de cosas así de reptilianos y que me quedaron pensando así porque trata con las iglesias de aquí de la bueno las iglesias en específico pero eso se los diría así en el siguiente está muy está muy ¿cómo se llama? muy convincente y el muchacho sí puede venir pero se taparía la cara porque sí él no trae celular no trae nada ni ¿sabes cómo? está muy raro el hombre esto le prestamos la voz con el sí la pántale si o una bolsita de papel sí o así como estás tú que estás de espalda le cambia la voz lo ponemos con el lavalier y ya pues para terminar con la teoría se supone que después de estas cuatro fases que la primera que damos que fue lo de que se va a reevaluar todo el conocimiento arqueológico para sacar la nueva religión después va a haber el espectáculo espacial donde se van a proyectar cosas en el cielo donde se va a aparecer el verdadero dios y luego este verdadero dios se va a comunicar con nosotros a través de la comunicación telepática que es la la número 3 y para finalizar con las manifestaciones sobrenaturales ya sea de fantasmas espectros entes o extraterrestres que nos van a llevar a un punto en el que queramos queramos la salvación y vamos a irnos a la a esta religión entonces ya cuando todos estemos sometidos se va a establecer un solo líder que va a crear un gobierno completamente centralizado y pues va a ser el nuevo orden mundial pero miren los líderes acá de proyectos y de sectas así siempre cometen un error siempre y es ponerle fecha entonces lo que él dijo fue que todo esto pasaría aproximadamente en el año 2000 él lo escribió en el por ahí del 94 dice que desde el 83 empezaría como bueno como que lo empezó a implementar y luego que entre el 95 y el 96 iba a pasar algo más o menos similar y terminaría en el año 2000 entonces pues es que estamos en otra línea de tiempo muy wey tokey ese rollo ¿no? sí 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 ah pero aquí lo extraño que se me pasó decirles desde el principio y porque esto comenzó como una teoría de conspiración es que este señor publica su artículo donde hace todas esas declaraciones y al poco tiempo fallece misteriosamente de un ataque al corazón cuando él nunca presentó ningún tipo de enfermedad ni nada y aparte su hija desapareció ah caray entonces como el vato que inventó la tele a color en México ¿también? sí pues yo solo sé que la tele se inventó aquí pero no sé qué pasó desapareció a los colores también Jacobo Greenberg Jacobo Greenberg también de hecho ahorita que platicas de sus apariciones hace poquito estaba leyendo una historia de un comediante aquí en México el de los Muska Brothers Freddy así que ellos una vez traían una grabadora traían una grabadora de VHS y andaban grabando y captaron un objeto muy raro muy curioso y que dice que cuando llegaron a su destino los encargaron unos hombres vestidos de negro a su madre y que les pidieron el cassette y que le dijeron no es que la cámara se la quedó tal persona que es la persona que graba o sea ellos iban a una grabación y en la grabación captaron eso dicen que le habló que le habló a Freddy le dijo oye sabes qué pues se vinieron estas personas y me quitaron el cassette este pero pues tengo la copia y no sabe qué total que a los días aparece muerta la persona la que tenía el cassette la que tenía el cassette dice que después de eso como a los 7 o 8 años el hijo le habla y sabes que encontré el duplicado del cassette y que le dijo sabes que esa madre eliminala la madre y dice que en esa semana pues empezó muy paranoico que le dio mucho miedo y que empezó a ver desde su ventana que como a los 500 metros o algo así había personas flasheando su casa ay no hijo no sé si eran paparaxis o no sé si eran este personas de alguien buscando o viendo información pero pues si fueran o las mismas personas que habían ajá y él lo cuenta y lo jura y lo perjura y me dio psicoliciedad porque pues es un personaje relativamente famoso ajá y lo cómico y cómico y así es como que ay güey ¿para qué lo inventaría? y luego cuando lo está contando si lo mirece lo está contando serio si o sea lo cuenta serio más cura porque si lo conocen que tomate y peregrina pues lo ven como es así cómico y cuando está contando eso si es cierto se pone yendo en serio así así o sea se le borró se te borró la sonrita como dice la canción y te dice y ahí están las pruebas de que la persona falleció que nos tocó armar ahora falleció con nosotros y está interesante las desapariciones por parte de los hombres y documentes las cosas para desaparecerte muy probablemente y andale es lo que yo también estaba pensando o sea de que este güey si captó algo chido desaparecelo desaparecelo y personas que saben cosas o cállelo o cállelo porque dicen que no dicen que pues que la cura para el sida para el cáncer y todo eso o sea ya están pero pues personas que lo inventaron también es que lo que se ve con cáncer sida y todas esas enfermedades es que no es no es monetariamente bueno para los grandes capitales de farmacéuticas crear una cura porque ellos prefieren seguir vendiéndote el tratamiento porque existe una cura del VIH existe porque ya hay un paciente cero que se curó bajo un trasplante de médula porque hay ciertas personas que no generan los antígenos que el sida que hace que tu cuerpo ataque al sida pues las mujeres de África son inmunes al sida algunas en algunas tribus te digo que este es un paciente cero de Rusia que le hicieron un trasplante de médula y la persona que le estaba donando la médula al parecer era inmune o su cuerpo se adaptaba muy bien al VIH por eso hay personas que tienen esta enfermedad que no la desarrollan tanto porque su mismo cuerpo no la combate como tal porque la puede adoptar y es inmune hasta cierto tiempo algunas que tardan más en desarrollarse y otras que tardan menos y lo que comentaban es que si puede existir una cura si se hicieron la investigación pero que no es la de la de porque las farmacéuticas no quieren que se genere este gasto no te fijas cómo está la crisis de medicamentos en contra la crisis de medicamentos de diabetes en Estados Unidos tengo amigos que pagan hasta 300 dólares por su tratamiento de dos semanas y aparte ahorita que lo están usando las personas de dinero para adelgazar de hecho el que creó la insulina él la patentó y se las vendió para que la vendieran a un centavo de dólar porque es muy fácil de hacer pero pues estos chavos se la robaron y le subieron el precio mucho lo inflaron mucho de hecho la historia del creador de la insulina está muy interesante si pueden checarla está documentales muy suaves que te dicen que él la patentó a cierta no la patentó sino que la creó y se las vendió para que la vendieran muy barata pero pues no lo hicieron creo que a dólar y el sobreprecio está ahorita como 300 y pues siempre que hay algo así pues tienes que ver los intereses económicos de por medio sí ese es el problema con todo chale con todo con todo un chiste de animalitos se quedó muy serio este pedo un dato de animalitos gracias a Dios los caballos no tienen vesícula biliar chilo y los cerdos pueden tener un orgasmo de 30 minutos sí y tienen el pito como tornillo caray sí como resortito los cerdos el pene como un tornillo como un resorte perdón así de espiral se les mete la cola y se les sale por el pítano a ver gordo ya estás ya lo dejaste así lo dejaste con el pene estirado te dejaste con el pene estirado estúpido estúpido te descubrí gordo atrapada lo siento bueno se rieron mira que bien te ves sin lentes ya vieron el cielo no es que así no era tenía que hacerlo con Iván mira Iván que bien te ves sin lentes pero yo sí 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 o sea porque no traigo lentes y yo me quedé por eso dije no va a funcionar déjame voy para acá pero ya lo evalué después así de ah pues me pongo pupilentes no no funcionó no funcionó en la primera hola mira Iván y ya sirve al baño solito aunque a veces me da miedo y me acuesto con mis papis cuando me da parálisis del sueño pues cómo no fíjate que nunca me he asustado tanto así como decir me voy a otro lado ni yo yo fue lo más sensato que pasó en mi cabeza vete de aquí creo que así lo sentí vete de aquí quinto instinto creo que la única vez así que he sentido mucho miedo al tal de correr pero pues no corrí fue cuando andábamos en un panteón y ya porque pues me perdí hace ocho meses andábamos mi novia y yo en la casa de mi mamá y ya después de ahí fuimos agarramos un Uber y nos fuimos a la casa de sus papás y yo allá por por la conjolí por allá por arriba por la por ahí sí por allá por arriba sí por aquí y ya se cuenta que por la centeno por la galeana no por la centeno ah por la centeno por el granjero por la gira el granjero pues en la conjolí andale sí y haz de cuenta que iban platicando de cosas así el chofer yo y novia y haz de cuenta que yo sentí que no si venía siguiendo algo pero rápido porque veníamos rechazos y yo dije ah cabrón y volteé entonces mire que venía como un animal gordo así grande corriendo así puro pedo maquinación porque estaban platicando de cosas extrañas que el señor pues trabajaba de guardia y que miraba cosas extrañas y mi novia también estaba diciendo y yo también y en eso volteo a ver por el retrovisor del carro porque yo venía en medio y venía esa cosa entonces damos vuelta más o menos hay por donde vive José que estábamos hablando ahorita hay José toca lo que tiene hay por la heredidad y haz de cuenta que ya es que está está curioso por allá todas las calles de por allá y haz de cuenta que dimos vuelta en una calle y no siguió esa cosa y entonces yo vuelto y le digo mi amor guasha y cuando vuelte pega el grito tototote machinsote neta y dice que es eso que es eso no no mi amor tranquilízate que pasa nada no gordo gritó bien machinsote y haz de cuenta que si lo miró también entonces ya llegamos a la casa de sus papás y nos la miraron pues asustada de ella y que pasó le dije yo pues mire esto yo no le quería decirba yo le dije pues que miraste y me dijo no mire algo así antes de yo decirle pero como lo describías o sea haz de cuenta como una sombra una sombra una sombra pero una sombra en forma animal en forma de persona como tipo el Slenderman pero caminando así sabes como caminando a cuatro patas parece a eso no manches pero todo negro te lo juro gordo bueno de hecho ya lo subí al grupo porque es muy similar al que se me apareció a mí de hecho mejor lo pone Gaby en la edición yo lo pongo en la edición lo voy a poner aquí que tape nuestra cara si fue más o menos lo que se me apareció a mí en un sueño bueno es que no sé si estaba dormido despierta esa cosa si nos persiguió no manches que miedo no iba no está documentado ya ahorita y en la mente de mía y la de mi novia y no tenía la cara blanca o no le alcanzó no no o sea si era igualito eso era igual a esa figura la forma igual pero te digo así y no tomaste video no grabaste no se te fue el pedo porque es que haz de cuenta que dije estoy mal o sea estoy viendo mal o sea me estoy afigurando por lo que estamos platicando y yo no dijiste ya me sugestioné dijo nada meterme tanto crico no está bien ándale porque comía ya tiene la cuarta línea me cayó mal no me lo fumaba gordo aventé la pipa por la señora no esto está mal cuidado estamos a otra dimensión y nada que era un güey que atropelló el del huberno auxilio ayúdenme no me dejen aquí tirado yo tengo un amigo que trabaja bueno era soldado y que dice que cuando pasan por cierta zona escuchan muchas veces lamentos 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 como de niños y que pasa y resulta que a la semana a la semana o dos semanas un camión de esos de la bimbo se estrella se estrella con otro carro por esa zona y al momento de pues de que lo reportan y todo ese pedo pues ven que el del carro se murió el del bimbo y cuando ahora en esa madre pues chingo niños ay no como y se lo platicó Gabo no creo que está en uno de los episodios es real en el de críptidos e historias paranormales casi casi se parece como a la a la muchacha esa que también que ya desaparecieron que miró un camión lleno de puros para Javi ay es el aire es el aire el aire happy verde y tuyo happy verde y tuyo estas son todas las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos gorditos se las cantamos aquí despierta día despierta día que ya apareció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡Bravo! ¡Ya me la muerdo! ya se estaban poniendo los temas bien turbios no llegaban que no sabíamos que decir nos despedimos falta hablar de adrenocromo ese tema cuando va a salir también ese también ese está muy interesante y cotrolamo también adrenocromo y crotolamo es un tema muy interesante casi caes casi caes casi caes pero si estábamos esperando cantarte las mañanitas y ya terminar con el tema del blue quien diría que cumple 16 años ¿verdad? 16 de salir del tambo shows tres cristianos pero pues como vamos a comer pastel y por el cumpleaños de Iván entonces pues ya para terminar todo este proyecto se dice que se podría llevar a cabo a través de la tecnología que tiene otro de los proyectos que ese es el proyecto HAARP ah si el que ocasiona desastres naturales pero ese va a ser el cliffhanger para el próximo episodio de conspiraciones que va a ser sobre el proyecto HAARP ok muy interesante también si quieren adelanto están en el episodio 9 pero pues ahorita aquí nos vamos a quedar en el siguiente de conspiraciones vamos a hablar de el proyecto HAARP entonces recuerden gracias por venir gracias por acompañarnos de nada y este y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como heresiarcas del edén estamos en facebook en spotify en youtube en tiktok en instagram etc tenemos que mandar a cambiar el logo ya si actualizarlo y ahí nos siguen entonces pues gracias esto fue ah suscríbanse al patreon también ya tenemos si en el patreon les vamos a contar historias personales de terror si no y aparte ahí están las anécdotas anécdotas de hecho en patreon va a estar la historia de cuando hicimos creer a gabo un integrante de este grupo este que no existía porque había fumado demasiado hierba chistosa y nos estaba chateando y le hicimos creer que no existía que chido anda bien tripeado y lo mejor de todo es que tengo capturas y audios de todo va para patreon así que ustedes se lo pierden entonces suscríbanse a patreon y pues esto fue heresiarcas del edén nos vemos el próximo episodio bye adiós me ando me ando me ando me ando si me ando y si ap